Bueno, profe, una nueva etapa, ¿no? Un lindo desafío para la Copa Argentina acompañando acá el profe Hugo Corbala, ¿no? Sí, la verdad que muy agradecido de Hugo, de la gente de San Lorenzo por haberme siempre en cuenta por ahí algunas veces no se pudo dar pero gracias a Dios hoy se dio y bueno, estoy acá para trabajar y bueno, brindarme el máximo en lo que me pida el U Bueno, profe, ya quedó atrás, bueno, el Liga de Chacarera este otro fútbol, otro... podemos decir un nivel un poco más alto y otra exigencia también en el trabajo, ¿no? Sí, exactamente, yo creo que una categoría de esta exige mucho más acá hay que trabajar doble turno hay que trabajar 3, 6 horas por día a veces y bueno, todo eso suma para mi experiencia, ¿no? Yo acá vengo a aprender, seguramente a la par del Hugo voy a aprender mucho me va a servir a mí para mejorar y bueno, Dios quiera que San Lorenzo esté bien para llegar lejos en este torneo ¿Qué declinó la decisión, profe? porque hubo también temporadas pasadas que bueno, que lo buscaron con una u otra razón no llegó pero ahora que declinó la decisión de acompañar a aquel profe No, lo que pasó es que la temporada pasada por ahí yo ya tenía compromiso hecho con algunos clubes entonces por ahí la palabra para mí es muy importante y terminé cumpliendo con los clubes en los cuales estuve trabajando y hoy estaba desocupado terminé con Independiente bueno, descansé este tiempo, todo este tiempo así que bueno, cuando me habló la gente de San Lorenzo y el Hugo me llamó por teléfono la verdad que para mí fue muy lindo porque yo creo que todos los que somos técnicos aspiramos a estar acá, a trabajar en esta categoría para mejorar día a día Muchas gracias, bro Gracias, bro